Estamos entonces con nuestro invitado de hoy, que pertenece a FIDAI, se trata de Amin Ali. Bueno, ya lo charlamos una vez en el año pasado, bueno, pero hay oyentes nuevos, y por lo tanto, bueno, primero le pedimos que nos salude, obviamente, después que explique muy sucintamente que es FIDAI, y después iremos dilogando. Gracias por la invitación, y bueno, encantado de estar una vez más acá, como ya dijiste, si no es la primera vez. Si podés, se habla más fuerte o subir volumen. Sí, ahí está mejor, ahí está un poco mejor. Sí, sí, ahí está mejor. Bien, bien. Nada, nada, como te decía, no es la primera vez que estoy acá con ustedes, así que encantado de estar aquí nuevamente. Bueno, contanos qué es FIDAI, para que los oyentes nuevos sepan de qué se trata. Sí, bueno, FIDAI es una organización relativamente nueva, con una perspectiva un tanto más novedosa que las organizaciones tradicionales, no somos una federación ni una sigla, ¿no? Porque FIDAI en realidad significa combatiente o militante en árabe. Y la génesis y la razón de ser de FIDAI es prácticamente, es básicamente la solidaridad con la causa y con el pueblo palestino. Esa es un poco el objetivo de la organización. Dentro de ellos se encuentran, bueno, acciones de comunicación, de discusión, de formación, de formación política. Es un poquito, ese es un poco el objetivo de la organización. Y en este momento, bueno, estamos en una situación bastante particular, porque a pesar de que nosotros ya llevamos unos siete años trabajando en el tema y participando, ahora el tema está muy en agenda debido a los ataques sobre la franja de Gaza y algo que ha sido bastante crítico y agudo en los últimos meses. Ya llevamos aproximadamente ocho meses de agresión. Más de trescientos días de agresión. Bien. Aparte del apoyo a la causa palestina, tengo entendido que también difunden el idioma y la cultura árabe en general. Sí, bueno, también hay que tener en cuenta de que tanto los palestinos en sí como también la causa palestina en general tiene una fuerte penetración en todo lo que es los ámbitos culturales, la identificación, lo identitario con los árabes, como también lo que tenga que ver con más tradiciones, más típica a la zona, comida, baile, etcétera, que son cuestiones que en algunos casos incluso forman parte de la propia resistencia como un hecho de resistencia cultural a la ocupación. Bien. A ver, bueno, el conflicto sigue estado en agudización del conflicto, porque el conflicto tiene más de cien años. Bueno, la ocupación del conflicto es a partir del 7 de octubre, es decir que pasado mañana se cumplirían ocho meses. Pero ya ha habido escaramuzas muchas veces, con Gisbolá, con el pueblo y el gobierno sirio, y también con Irán a través de asesinatos selectivos, ya sea en consulados fuera de Irán, o los líderes de Hamas que fueron asesinados por drones, estando en Irán. Todo el mundo piensa que más allá de injustos e incorrectos estos ataques, pueden generar una guerra regional o una, sin exagerar o limitándola, relativizándola, una suerte de tercera guerra mundial. O sea, ¿qué opinan Vidal y vos al respecto? Bueno, a ver, esto es un tema que viene ya escalando desde hace un rato, un tiempo antipolar, o incluso desde antes de los hechos de octubre que mencionás. A ver, recordemos que, por empezar, la ocupación mantiene no solamente en su poder las tierras de Palestina, tierras que le corresponden a Palestina, incluso cediéndose de los acuerdos de Oslo y de la guerra del 67, hecho que viene avanzando de forma sucesiva sobre las fronteras que le estaban establecidas, sino que además ocupa parte de Siria, de los saltos del Bolán, y parte del Libanón, lo que se conoce como las granjas de Shiba, digamos. Desde ahí ya tenés un punto que no está resuelto, que no ha sido resuelto nunca, y por el cual la mayoría de los países de la región no mantienen, bueno, algunos de los países, no todos, pero no mantienen un vínculo amistoso con Israel. Luego también para recordar de que el comandante de las fuerzas de Irán fue asesinado, también se ha martirizado hace unos dos años, más o menos, más o menos si no me falla la memoria, y el hecho este del asesinato del líder de Hamas en Iyeh, forma parte de, bueno, de una avanzada en lo que es la inteligencia militar y el avance estratégico militar de la ocupación para tratar de aniquilar lo que se llama, o lo que se conoce como la resistencia palestina, que no es otra cosa que una resistencia irregular frente a un proceso de ocupación y asedio que tiene ya no ocho meses, sino varios años. Entonces, un poquito esto siempre tiene que quedar en claro, que no es un conflicto que tiene siete meses, no es un conflicto que tiene una razón religiosa, sino que es una ocupación que se manifiesta mediante diversos actos ilegales y que tiene su respuesta por parte de un país que no tiene ejército regular en actos que pueden llegar a ser considerados irregulares o no forman parte de la lógica bélica tradicional y por eso es que, bueno, muchas veces son foco de críticas o de cuestionamientos, pero la realidad es que el único y el único y el único es una de las metodologías que tiene la resistencia palestina para resistir la ocupación y el asedio. Bien, ellos he sabido que quieren expulsar de Gaza o aniquilar, entre otras cosas, que Gaza quede libre para avanzar en el territorio palestino en reducido que queda ahora. No, eso es algo que habíamos conversado la vez pasada, si mal lo recuerdo, la vez pasada teníamos la duda si qué es realmente lo que se buscaba con esta operación, si era hacer un avance territorial sobre Gaza y quedarse con parte de Gaza o era otro objetivo. Perdón, te corté la pregunta. No, 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 pero está bien. Sí, eso podía ser una duda antes, pero ahora con respecto a... ya fue agredido Irán en forma directa o indirecta varias veces, porque más allá que hayan matado ahora a gente de Jamás, lo hicieron dentro del territorio iraní, eso es una violación de la soberanía de Irán. Cuando mataron a los generales, también, aunque fuera extraterritorial, y cuando mataron al general en jefe, también. Bien, ¿qué procurarán con eso ellos? ¿Frenar la solidaridad de Irán? ¿O se plantean una guerra, ir creando una guerra? Mira, yo creería que en el fondo saben de que se están arriesgando a una escalada bélica que sea grande, y mi idea es que hay cierta preparación respecto a eso. No creo que hayan tomado la decisión de hacer una operación de este tipo sin pensar en las posibles consecuencias a las cuales se podrían enfrentar. Ahora, también forma parte de estos objetivos, que si bien, como vos decías, Santiago, es tratar de barrer o de aniquilar una resistencia y de intentar hacerlo cortando las cabezas. Ahora lo que sucede es que por cada comandante o por cada líder asesinado siempre surgen nuevos líderes, porque la ocupación en sí misma tiene la desventaja o la consecuencia negativa para la propia ocupación es la generación de líderes que resistan a la ocupación misma. Entonces, las poblaciones solas por sí mismas generan nuevos líderes y nuevos liderazgos para llevar adelante la resistencia pacífica o por las armas, por los medios que sean. Es inevitable, es una consecuencia inevitable en la ocupación eso. Bien, otro tema que existe es, más allá de que siempre Israel tuvo apoyo de dos potencias mundiales como Estados Unidos y Gran Bretaña, no se queda ahí, los gobiernos de gran parte de Europa, de países de América Latina y de Asia, no así los pueblos, pero sí los gobiernos apoyan la guerra para extinguir a jamás y apoyan, considerar a jamás más que un movimiento de liberación nacional un grupo terrorista. Y bueno, eso es importante también. Sabemos que los pueblos, crecientemente en gran parte del mundo, están manifestándose a favor de Palestina. Pero no así los gobiernos, sino así las clases dirigentes, es decir, los que tienen el poder económico y militar de muchos países. Bueno, estás vos mismo dando con la clave de la pregunta, ¿no? Que es el poder económico en sí mismo tiene una fuerte infiltración, ya sea mediante las empresas, mediante la inteligencia, mediante las propias relaciones o incluso prebendas con todo lo que tiene que ver con los líderes políticos de cada lugar. Por eso digo, no es azaroso y no es casual que de los cinco candidatos a presidente que tuvimos acá, cuatro se hayan manifestado de forma clara en favor de la ocupación y solo uno lo ha hecho en favor de la resistencia parejina y en contra de los crímenes de guerra que se está cometiendo Israel. Entonces, eso sucede a escala global con algunas excepciones, especialmente las excepciones vinculadas al sur global o a los países que se consideran más periféricos o por fuera del eje occidental tradicional. Y bueno, es un poco también la tarea que tenemos nosotros al menos de forma local, ¿no? Que es abrir los ojos costo en contestar, responder, tratar de definir el avance sobre las estructuras políticas tradicionales que tenemos nosotros. En muchos casos, me imagino de quienes están escuchando el programa o mismo quienes participan de su de su elaboración en algunos casos pueden estar vinculados o participando o siendo partes también como comunicadores de la formación de opinión, de la formación de pensamiento y un poco, bueno, eso se tiene que traducir en una acción concreta de repudio y rechazo a todo lo que tenga que ver con el proceso de ocupación que se está viviendo en Palestina y especialmente de condena a los crímenes que se están haciendo así. Bueno, eso es decirse tiene que materializarse y cristalizarse también en las estructuras partidarias de cada organización, digamos, no está mal que cada militante o cada persona que participa en una organización se cuestione a sí misma y se cuestione hacia adentro y cuestione hacia arriba qué es lo que están pensando sus dirigentes y sus organizaciones respecto a este tema porque nos tiene vinculados, nos vincula el tema de nosotros a los argentinos. Por lo que tiene que ver con la sociedad. Bueno, te pido, ya estamos excedidos en tiempo porque viene la noticia y la publicidad, que nos cuenten en menos de un minuto si tienen una actividad pronta a organizar ustedes o a organizar con otros. Sí, mira, en la cotidiana vamos a decirlo por así, lo que sería algo de la actividad regular que estamos teniendo sobre los temas de solidaridad con Palestina que nos pueden buscar en Instagram como arroba guida y punto palestino pueden buscar también en la página de Viernes de Solidaridad Viernes de Solidaridad Palestina nos pueden buscar así en Instagram donde hacemos cada una semana cada dos semanas hacemos una actividad de solidaridad en algunos casos es formación en otros es difusión en otros casos es otro tipo de actividades eso por un lado y después por otro lado en un futuro no muy lejano quizás para fin de septiembre estamos proyectando la escuela de formación de Palestina Libre que va a tener cuatro clases en la cual los interesados van a poder formarse y capacitarse acerca del tema con una serie de expositores de nivel en temas de análisis internacional más de cultura palestina así que ahí los invitamos a estar atentos porque puede surgir una buena oportunidad tanto para formarse como también para conocerse bueno te saludo te agradezco la presencia y oportunamente cuando esté por empezar el curso vos o algún miembro otro miembro de PIDAI que nos envíen los flyers o alguna promo y nosotros la difundimos nosotros difundimos la actividad de todos los que están por palestina además del programa y además realizamos conversaciones y los actos y demás bueno te mando y pronto nos volveremos a PINCU abrazo grande nos vemos